Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y si quieres conocer más acerca de nuestro trabajo puedes entrar en nuestra web www.cocinastjr.com y ya sabéis que me he propuesto aprender mucho más de vuestros gustos. Por eso en el primer comentario os hago una pregunta muy importante para mí. ¿Cocina combinada con color blanco? ¿Cocina combinada con color negro? Me interesa mucho tu respuesta. Por eso colócamela aquí en el primer comentario. Hoy en este vídeo veremos una de las dos opciones. Quédate conmigo y la descubriremos juntos. Y en este vídeo desvelamos el misterio rápidamente. Hoy vamos a ver una cocina combinada en madera y color blanco. Pero ojo, porque aunque sea una madera con alguna beta en color negro, no tiene por qué dejar de combinar con el color blanco de nuestra cocina. Pero quería explicaros cuando empezamos a diseñar qué condicionantes tenemos con esta pared de torres. El primero que encontramos es con las golas, con este tirador oculto. Los hay en horizontal y en vertical. ¿Por qué? Porque en este caso nos hace falta un gola en vertical para poder acceder a todo este mueble completo para nuestra vajilla. Y en este otro caso nos hace falta el gola en horizontal. ¿Qué tenemos debajo de estos dos muebles? El primer mueble es un mueble con tres cajones interiores. Lo hemos visto en casi todos los vídeos en el canal. Es la mejor fórmula para poder tener bien organizada toda tu despensa. A continuación de este módulo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una lavadora en integración. Se puede colocar una lavadora debajo del horno, por supuesto, sin ningún tipo de problema. Pero lo más importante es que nuestra ola esté en posición horizontal. Será mucho más sencillo a la hora de abrir los muebles. Horno en 45 centímetros y al lado los microondas. Los microondas ya sabéis que hay de muchas maneras, de muchos tamaños. 38, 42 y 45 centímetros. Si tu microondas no llega hasta la parte de arriba, tampoco te preocupes demasiado. Con unas rejillas que le vendrán muy bien para la ventilación puedes completar el mismo hueco que tienes del horno de 45 centímetros. En la parte superior, ¿cómo abren estos dos muebles? Abren con pulsador. Simplemente tocando se abre la puerta y para cerrar mi consejo es buscar siempre la posición del pulsador. Cuando necesitas mucho espacio para todos tus conservas y congelados, un frigorífico en dos metros, como este modelo de Whirlpool, te dará una alta capacidad. Fíjate hasta dónde se va este frigorífico. Una muy buena fórmula es tenerlo integrado. Así pasará desapercibido en tu cocina. Para colocar estas campanas en el techo, normalmente el espacio que queda en el falso techo de nuestra vivienda no suele ser suficiente. Por eso hay que hacer una forma en escayola o en pladur. Por cierto, te dejo aquí arriba un enlace para que veas más ideas de cómo solucionar este problema. En este caso se decidió hacer con toda la misma forma que ocupa nuestra cocina y lo bajamos 18 centímetros. Esta altura que estáis viendo aquí es 2 metros 30, que a priori puede parecer una altura un pelín baja, pero como veis, visto en la realidad es una altura más que suficiente. Con eso también conseguimos igualar con toda la altura de nuestras torres. Y si tienes que diseñar la isla en tu casa, ¿qué medidas le tienes que dar? Bueno, antes te voy a decirte una cosa. Lo primero que tienes que intentar es que el fregadero y la placa queden lo más separado posible. Uno, para que no se mezclen las salpicaduras. Y dos, para tener en el centro toda tu zona de trabajo. A su vez, intenta que la placa quede lejos de la pared. Evitarás las salpicaduras. Por cierto, no te lo había explicado. Esta encimera que estamos viendo hoy es el Silestone Eternal Estatuario, que tiene una pequeña veta que lo hace completamente diferente. Y si tu isla o tu península, como en este caso, necesita un vuelo hacia atrás, ¿qué medida le tienes que dar? Fíjate, con 30 centímetros te puedes sentar muy cómodamente. En esta que tenemos hoy delante, tenemos 27 centímetros. Por lo tanto, estamos viendo una pieza de 2 metros 50 por 96 centímetros. Dentro de una estancia, que me lo preguntáis siempre en los comentarios, ¿cuánto mide esta cocina? Esta cocina mide 2,50 desde la pared hasta donde acaba la península. Y 2,50 desde aquí hasta la parte de atrás de las torres. Como ves, espacio suficiente para hacer una cocina tan bonita y tan práctica como esta. ¿Qué accesorios puedes incorporar en el mueble fregadero de tu cocina? Mira, muy interesante. Un grifo extraíble. Es muy cómodo porque puedes llegar a todos los rincones de tu fregadero. Al lado, un dispensador de jabón que se recarga por la parte superior. Siempre tendrás tu jabón a mano y será muy sencillo utilizarlo. Y una muy buena manera para componer tu mueble de fregadero es partirlo en dos gavetas. La primera te dejará un espacio perfecto para todos tus paños y balletas y en la inferior tendrás todavía un lugar para los cubos de basura y algunos de los productos más usados de limpieza. Al lado del mueble del fregadero, el lavavajillas en integración. Y aprovecho que estoy en este punto para enseñarte este blanco mate seda. Escucha cómo suena mi mano al pasar. Es un tacto completamente diferente al resto. Nuestros clientes sólo querían un corte en la cocina. Por eso el cubertero está escondido dentro del primer cajón. Así la cocina queda con unas líneas mucho más rectas. Y estarás notando que estas cocinas son un poco más altas de lo habitual. Y es que nuestros clientes más o menos medían sobre 1,90. Por eso esta península tiene una altura total de 98 centímetros. Si tienes algún amigo que mida 1,90 más o menos altura, etiquétalo que pueda ver que hay cocinas también hechas para su altura. Y hablando de etiquetar, si nos hubieras seguido en Instagram o si me sigues en Instagram, habéis visto nuestras historias, cómo hemos montado esta cocina y otras muchas más, porque somos muy activos en las redes sociales. Arroba Cocinas CJR. Y ahora te pregunto una vez más, cocina madera con blanco, cocina madera con color negro. En el primer comentario quiero aprender, vuestros gustos, por favor, colócame tu opinión. Oye, me ha encantado compartir contigo este proyecto. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene una pequeña betabarca... Por el barranquillo me fui... Por ar en tu fregadero, uno, dos, tres. O más o menos, o por arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!